Los invitamos a hacerse patreons y miembros del canal para 1. Acceso adelantado sin publicidad 2. Contenido exclusivo 3. Mercancía 4. Contacto directo con nosotros y 5. Más atención por su dinero Chequen la descripción para más información ¿Cómo vamos a empezar esto Dharma? Creo que tienes que venir con una bienvenida Dharma porque esto es para el Dharma Project Es que no, no me hagas en cerronas haberme avisado Oye vamos a grabar esto, vete pensando algo No, 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 es para que lo pienses para la siguiente O sea, estamos aquí divagando de cómo vamos a empezar esto A toda la gente que está aquí viendo este video Que dicen de qué se trata, de qué va Pues bueno, este es el primer video de la serie del Dharma Project Como les comentamos en el stream ejecutivo Que usted puede ir a ver ahí en el canal Empezamos este año con un proyecto muy importante El proyecto más grande que ha tenido el canal desde su fundación Que es traer a Dharma para una gira presencial Este proyecto lo teorizamos el año pasado Viendo ya un poquito a la luz que iban a salir que las vacunas Que si empezara a abrir un poquito el mundo Pero pues parpadeamos y ya era 2022 Y no hicimos nada Bueno, hicimos otras cosas Anduvimos ahí haciendo nuestros shows de stand-up Pero pues ahora sí, ya se arrancó el proyecto La gente está empezando a apoyarlo Lo cual les agradecemos mucho Y pues voy a dejarlos Porque yo ya hablé mucho sobre este proyecto Pero voy a dejar a Dharma Que nos platique por qué quiere venir Dharma a México A ver, Dharma, ¿por qué? ¿Por qué quiero ir a México? Bueno, quiero ir a México principalmente Para juntarme con vosotros Yo voy a ser Yo soy muy honesto Y en esta honestidad A veces se dicen cosas que a la gente no le gusta Pero bueno Yo ya tengo una edad Y ya asumo que hay cosas que voy a decir Que no a todo el mundo va a gustar Y que el EC Podcast se va a caer del canal ¿Te sigues por ahí? Sí, aquí estoy Nada más la cámara Ah, vale, que no te veía Digo, te has caído o algo Con lo cual No, déjame arreglar la cámara No se me caen los anillos Por decir las cosas que me dan la gana Siendo consciente que hay gente que no le va a gustar Pero bueno Lo dicho A mí lo que me apetece La verdad al final es un tema de Quedar con los colegas Juntarte con amigos Con los cuales estás grabando prácticamente cada semana Pero que no acabas de quedar con ellos No acabas de tomarte unas cervezas De irte a comer unos tacos En este caso en México No lo sé Y la verdad es que Tengo ganas Tengo ganas Y yo estoy seguro que con esto de la pandemia Y con tanta gente que ha empezado tantos proyectos online ¿No? Con tanto contacto a través de internet Pero que todavía Este tipo de cosas son así Y yo lo entiendo Hay mucha gente con la que tienes mucho contacto a través de internet Pero hasta que no has quedado con ellos Como que no acaba de cerrar el círculo Y yo por ejemplo contigo ya he quedado Si nos conocemos Estuvimos con Kira Pero al Negas no No he quedado con Negas Todavía tienes duda de que sea un ente virtual ¿No? Claro El pinche mono Claro Yo veo a Negas Pero yo no sé qué tamaño tiene No sé su envergadura No sé Es decir Yo lo veo Pero lo ves a través de una cámara Yo no sé si mide dos metros Es un ser mitológico De dos metros O a lo mejor uso un chaparro de metro sesenta ¿No? Entonces tengo Me pasa con muchos youtubers ¿Eh? Soy el único que piensa en estas cosas Que ves a la gente Y de repente te paras a pensar Y dices ¿Este tipo Será más bajito Que yo o no? Bueno Preguntas estúpidas Te haces una idea ¿No? Y de repente los conoces Y miren Por ejemplo A mí me pasó con César Pues César es una persona Que pues si ha hablado mucho De su infancia Con muchas carencias ¿No? Incluso ha dicho pues que Que estuvo desnutrido En cierto En cierto punto de su vida Y lo conoces Y es un cabrón De unos setenta y cinco Unos setenta y tantos Que te saca tanto así De estatura Y dices Cabrón ¿Dónde chingamos La desnutrición? Sí, sí A ver La verdad es que para mí Yo estuve en México La gente ya lo sabe Estuve un año en México Pero estuve Muy muy recluido Prácticamente no hice Vida Fuera de la colonia En la que vivía Entonces Muy poco También por la estructura De como Como está la ciudad ¿No? Que era una ciudad Hecha para coches No para pasear Sí Entonces Para mí era muy pesado Salir Yo como español Estoy muy acostumbrado A salir a la calle Y caminar Una hora Hora y media Lo que sea Son lugares que están hechos Para caminar Con aceras en condiciones Y en México no En México me costaba mucho Salía de la casa Y a los cinco minutos Ya tenía Una autopista Una carretera No había semáforo No había pasos de cebra Entonces para mí Era muy hostil Salir a algo tan sencillo Como pasear Lo cual me quitó mucho Las ganas de De dar un paseo De salir De disfrutar De ver cosas ¿No? Para todo tenía que O andar cogiendo el camión Andar en Uber Entonces tengo la sensación De que No salía de la colonia Y eso me da mucha pena Y esto Esto me daría La oportunidad Primero de De ver más zonas de México Que al final Estuve un año Pero prácticamente Me lo pasé En la misma ciudad Me daría tiempo Muchísima Más Mucho más de México ¿No? Y sobre todo Hacer vida social En México Salir Ir a más lugares Ver cosas ¿No? Eso me da Me hace mucha gracia Y luego aparte El tema de Rockstar ¿No? Con el que vais vosotros Porque vosotros vais Hacéis esos directos La gente va a veros Al gran nero Negas ¿No? Para mí es como William Wallace Que mide dos metros Y echa rayos Por el culo Así es Negas Para mí Entonces La gente lo reconoce Le va a saludar A él le da hueva Todos lo sabemos Ah sí Ya Siguiente ¿No? Pero Pero no lo sé Me hace ilusión Me hace ilusión Ver ciudades que no he visto Ir a lugares que no he ido Estar con vosotros Que al final Pues ir de la mano De alguien que sabe Dónde llevarte Cómo llevarte Y no lo sé No lo sé Y sobre todo eso Pues conocer a Negas Y poder conocer a César Que me hace mucha ilusión A pesar de que Él siempre está En modo emo De Ah no Todo me va mal No es verdad A mí me gustaría Conocer a César Ya con dos cervezas Sin alcohol en él Ya cambia Ya cambia Porque Bueno No sé si vieron El podcast Que sacamos Pues con César Y con el santo César César estaba tomando Cerveza sin alcohol Porque estaba Este Tenía Estaba en un régimen De medicamento Que no le permitía Consumir alcohol Pero como si estuviera Pedo O sea A la segunda hora De grabación El vato ya estaba Actuando como un borracho En una fiesta Yo tengo una pregunta ¿A quién le gusta La cerveza sin alcohol? César Oye Pues que cuando no puedes Tomar alcohol Y te tomas el placebo Ya no 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 conozco a nadie Que le guste la cerveza Si te gusta la cerveza No te la tomas Sin alcohol Porque no sabe igual Este Tiempos Tiempos difíciles Requieren medidas difíciles Exacto Y pues bueno gente Ya les habíamos platicado Más o menos De los beneficios Bueno porque haríamos Todo un proyecto alrededor Porque Obviamente esto depende De la capacidad Que tengamos nosotros De 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 Juntar dinero ¿No? O sea Un proyecto así No es un proyecto barato Sobre todo porque somos Tres personas que estamos En tres lugares diferentes Del mundo Obviamente lo más caro Es justamente Traer a Dharma Desde Desde Europa Aquí a América Nosotros ya hicimos Como un set De Una ruta Que es la que es Más eficiente Con el dinero Y es básicamente El proyecto Es Juntar dinero Para comprar Boletos de avión De De Madrid A San Diego De Tijuana A Ciudad de México Y de Ciudad de México A Monterrey Que son las tres ciudades Donde vamos a Pues a tratar De hacer esta Esta gira ¿No? O sea Tijuana Está un poquito Ahí como Como que Porque Que está haciendo Tijuana Ahí Si a lo mejor No hay tanto que hacer Bueno pues es que Ya vamos a estar aquí Entonces Pues más nos vale Aprovechar este Que es El lugar donde Pisemos Tratar de De generar algo ¿No? Y pues todos Estos boletos En los viajes Internos De México Que no es tan caro Viajar dentro De México Realmente Pero Pues somos Tres personas ¿No? Y Y al menos O sea Esto tiene que cubrir Una Una parte De ese De ese gasto Porque Como les comento Pues Negas Está en En Chihuahua Yo estoy en San Diego Entonces Por eso es un proyecto Ambicioso Y generamos Un tier en Patreon Para Para pues Poderles Nosotros también Ofrecer algo Y que ustedes Se motiven Para Para participar En este proyecto Y pues Ahí van a ver Ustedes en la descripción El El link a Patreon Pero hay Un tier Que es el que Se llama el Dharma Project Que O el chavo Patrocinador Lo cambiamos Ese tier Dharma Para Para hacer alusión Al proyecto Ahí van a ver Una Una excelente Ilustración Que Dharma hizo Hay Dharma Este Mexicano Dharma Mariachi Que así Con su sombrerito Así pidiendo Por favor Llévenme a México Quiero comer tacos Entonces Todos los tiers A partir de ese Para arriba Participan en el proyecto Y Dharma No sé si te había comentado Los beneficios Que Que les estamos Ofreciendo Si Si participan En este proyecto Bueno La verdad es que No No sé No sé si Lo puedes explicar Yo sé que tienes un vídeo Yo sé que tienes un vídeo Explicando esto No, no, pero justamente Es para explicarte A lo que te estoy Comprometiendo Dharma Ah, pues si tengo que Recular, ¿no? Venga Tú Tú cuéntame Y yo me voy apuntando Todas las putadas A las que me vas a obligar Así es Pues miren El propósito Es Así Lo estoy leyendo aquí De la página de Patreon El propósito es Hacer una gira presencial En Tijuana Monterrey Ciudad de México Con Dharma Las recompensas Serán De la siguiente manera ¿No? Por Por este En tu apoyo Con este tier En adelante Tendrás nuestro Agradecimiento Máximo Tendrás también Episodios Exclusivos Que se grabarán Con Dharma Para De aquí Hasta que este proyecto Se concluya Ahora Todos estos episodios Exclusivos Van a estar Privados Para los Para los que estén Apoyando este proyecto Hasta que termine Hasta Hasta que Dharma Regrese a España Por así decirlo Entonces Este contenido Solamente Lo van a tener Acceso a ustedes Puede ser 6, 7, 8, 10 meses Dependiendo de De cuando Podamos Ejecutar Este proyecto Y la idea Es grabar Para ustedes Unas cápsulas O unos mini Podcast O Cualquier cosa Que se nos ocurra No tiene que ser Necesariamente Un formato podcast De unos 20 o 30 minutos Y subir De estas cápsulas 3, 4 veces Por semana Dependiendo De como Se den los temas A lo mejor Va a haber unos Más extensos Estos más cortitos Pero Esa es la idea Darles a ustedes Contenido Seguido Que ustedes Puedan Aprovechar Puedan ver A cambio De su apoyo También van a tener Acceso exclusivo Adelantado A los podcasts Que grabemos Presenciales Cuando Darma Este aquí En México La idea Es de que Nosotros Vamos a grabar Un bonche De podcasts O sea No vamos a ir De gira Vamos a grabar No sé 15 o 20 Podcast En esa gira Y los podcasts Como vayan saliendo A ustedes Van a salir Primero En primicia Y hasta Un mes después Van a salir Ese podcast A público Entonces van a tener También ese beneficio Que todo lo que Hagamos en México Todo lo que grabemos En México Con Darma Ustedes van a ser Los primeros En verlo Y durante la gira Vamos a organizar Meet and Greets Para que Para las ciudades Que estemos visitando Y estos Mira en Greets Van a ser especiales Para los Para los miembros Y patrones Que estén En los tiers Que apoyen El Dharma Project Y van a ser Dividos De la siguiente manera Porque creemos Creemos en la En el sistema De clases Porque pues Es herencia De los españoles Y vamos a Hacer este Sistema de clases Parece que estás hablando Del World of Warcraft El sistema de clases No miren Es Todo esto Se estaba estructurando De una manera En que Motivemos O sea A ustedes A que Pues a que nos apoyen Con este proyecto ¿No? Yo tengo una pregunta Los Los Mira en Greets Esos que Vamos a hacer Esos son Para que yo me ubique Yo recuerdo Que en aquella época Se hacían Con Con Kira en Japón También Que era Son Quedadas Que se hacen En un Punto concreto En el cual Bueno pues Estás El tiempo X Vamos a poner Dos horas Hora y media Tres horas Que se yo Lo que se dé Con la gente De charla Tomando algo En un parque O Va a ser Para que me haga yo Una idea Va a ser algo así Si Vamos a tener Dos tipos De mira en Greets Uno Es para Los Patreones O Miembros Del canal Que acumulen Cinco meses De apoyo En este tier Que es el De diez dólares O Cincuenta dólares En total De apoyo O sea Lo vamos a Mira Si tú nos Apoyas Con cincuenta dólares Ya sea Cinco meses En el tier Más bajo Del Dharma Project O cincuenta dólares En general Si estás En otro tier Más alto Vamos a tener Una convivencia Especial Este Bueno Para empezar Primero Primero que nada Porque me estoy salteando Un paso muy importante Déjenme Irme poquito Para atrás Todas las personas Que apoyen Este proyecto Van a tener Acceso Al Mira en Greets Que comenta Dharma Que nos vamos a ver En un parque A lo mejor Nos tomamos La fotito Este Les firmamos Este Alguna Algún autógrafo Lo que sea Una postal Y Y pues va a ser Así como ese Mira en Greets Como más General ¿No? Pero ahora Los Patreones Que acumulen 50 dólares En apoyo O 100 dólares En apoyo Vamos a tener Una convivencia Especial ¿Cuál es la diferencia? Que Dharma va a estar Sin playera No, no se crean La La diferencia Esa convivencia Es que para los Patreones Que nos apoyen Con 50 O 100 dólares Vamos a tener Una comida O una cena Donde nos vamos A quedar de ver En algún restaurante En algún lado Y pues va a ser Algo un poquito Más Como Este Pues no quiero No quiero llamarlo Así como íntimo Porque no No queremos llegar A esos niveles ¿Verdad Dharma? Pero si va a ser Algo más privado O sea Y pues es una comida Donde vamos a tener Chance De platicar más Este De alto por tú O sea Y que sea algo Un poco más Más especial Para estas personas Que pues dieron Ese esfuerzo extra ¿No? Porque 50 dólares No es poco Y 100 dólares Pues mucho menos ¿Verdad? O sea Es un Entendemos que es Un esfuerzo grande Ahora Para los de 10 meses O 100 dólares Yo me voy a encargar De Hacer este Merch especial Para Para este proyecto Y Se les va A dar Un tarro Edición especial Con alguna Ilustración Que Dharma Ya ha hecho Para este proyecto Se les va a regalar En esa convivencia Ahora Si yo Quise apoyar Porque amo mucho A Dharma Pero vivo En Timbuktu Y no puedo ir a México No los puedo ver En el Mid and Grid Donde Donde van a estar Yo les voy a mandar Un regalo A su casa Si cumplen Con estas condiciones Y Pero Solo si están En México Estados Unidos Si están en Europa Pues que Dharma Se los mande Cuando regrese Que Dharma Se vaya cargado Con eso Puede ser también A Europa Pero Pero yo Yo puedo enviar A México Y Estados Unidos Este Relativamente Con facilidad Y sin que me cueste Más el envío Que el Que la merch Que les voy a regalar ¿No? Entonces Todo esto Está en Patreon Eso es lo que Nosotros estamos Ofreciendo En cuanto a recompensas Para ustedes Alrededor de este proyecto No sé Dharma No sé Dharma Si tenga alguna Quiera recular Yo tengo que decir Dos cosas La primera Me alegro De que una de las Obligatoriedades Hacia mí No sea que me haga Un OnlyFans Solo lo agradezco Sé que mucha gente Lo está solicitando Dharma Te haces un OnlyFans Si juntamos Si juntamos el dinero Mañana Mañana No sé hasta qué punto Es broma Es joda Para video match Y no sé No sé Qué punto Es real Y hay una demanda Lo cual es Bastante preocupante No lo vas a saber Hasta que lo Hasta que lo hagas Dharma Mira El gorrito Y las gafas Te las puedes dejar No hay problema Y segundo punto Yo tengo que admitir Para mí esto es muy duro Es muy duro Porque yo Yo repito una y otra Soy una persona Muy tímida No me gustan Las muchedumbres No me gusta estar Con Con gente Que no conozco Así sea gente agradable No estoy hablando De Estar con No sé No No sé No sé Yo me siento Muy incómodo Yo creo que soy un poquito Como el exquisito Que huye de las Como que le gusta mucho Estar en su cueva Y fíjate que el exquisito Ha hecho Me dan gris Enormes Sí Ya sé Ya me extraña mucho Pero bueno Oye Yo creo que Tira de voluntad Es un poquito como Kira Me pasa un poco como Kira Pero Pero Venga Estoy dispuesto a hacer El esfuerzo De los me dan gris Esos que A mí Yo lo digo Le he hecho ganas Yo le he hecho ganas Es algo que me da Es algo que claro Yo lo pienso Y digo Ahora porque No sé si Le pasa a más gente Pero Esto de ir y decir Voy a un grupo de gente No conozco Me pasa también Cuando voy a No vente Que hay una cena O hay una fiesta No sé dónde No te preocupes Que no conozcas a nadie Yo te los presento Digo Uff Uff ¿Sabes? Esa sensación Pues como que Me siento un poquito así Pero bueno Luego al final Me lo paso bien Porque me lo paso De puta madre Cuando hacíamos Cosas parecidas En Japón Evidentemente Con mucha menos gente Porque En Japón Es Japón Y hay que ir hasta ahí ¿No? Pero bueno Al final Te lo acabas pasando De puta madre Se me pasaba el tiempo Volando Yo decía Va Voy media hora Saludo un poco Ya Me voy a hacer mis cosas Y al final Acabamos dos horas Nos íbamos a cenar Todos juntos A un izacaya O nos empedábamos En el parque Al final Terminaba siendo Muy divertido Pero tengo esa barrera mental ¿No? De que me cuesta Dar ese pasito De venga va Sal de esa zona de confort Enfréntate A ese grupo de gente Desconocida Pero que ellos Si te conocen ¿No? Que es un poquito También ese Y al final Me lo acabo pasando De puta madre Con lo cual Venga va Sí Sí Accedo Accedo Va 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 Y pues En los aclaraciones Bueno Ustedes conocen Los tiers de patrón En youtube Tenemos en amas Dos tiers Que es el chavo trabajador Y el chavo patrocinador O el dharma project Entonces En youtube Los que estén En el dharma project Participan En patrón Todos los El chavo patrocinador El chavo fifí Y el chavo panista Los Los tres Participan En este En este proyecto Entonces Donde ustedes Se quieran Inscribir Están participando En este proyecto Y nos pregunta Mucha gente Bueno ¿Y cuándo? ¿Cuándo va a ser esto? Es una pregunta Difícil de contestar Porque necesitamos Llegar a un presupuesto O sea Nosotros estamos Tirándole Bueno Nosotros hicimos Un presupuesto Y creemos que necesitamos Tres mil dólares Para cubrir este proyecto ¿No? Esos tres mil dólares No sé si van a salir Solamente de patrón O de O sea Salir de algún otro lado No sabemos A lo mejor Yo ahí también Voy a tener que Apostarle un poco Y quemar un poco Tarjeta de crédito Por ahí Pero Lo que yo Estoy Comprometiendo Es que Una vez que se junte El 70% Del Del presupuesto Podemos empezar Ya O sea Yo ya Yo ya me puedo Comprometer Ahora sí Pues a pasar La tarjeta de crédito Y comprar los vuelos Y hacer los arreglos Para Para que Para que esto Se Se materialice ¿No? Ahora ¿Cuándo nosotros Quisiéramos hacer esto? Yo estaba viendo Los costos Porque Obviamente Los vuelos Se Fluctúan Durante el año Pero Una buena Temporada Del año Donde La gente Que querramos Nosotros Entrevistar Pues estamos Seguros Que no van a andar De vacaciones Y todo esto Es septiembre Octubre Y aparte Es donde Es una temporada Baja No es una temporada Turística Los vuelos Suelen estar Más económicos Los hoteles Suelen estar Más económicos También Entonces Creo que Por ahí Septiembre Octubre Sería una muy buena Fecha Para ejecutar Este proyecto Todo depende De cuando Terminemos De llegar A esa Esa Premeta Del 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 70% Del gasto A mí me encantaría Poder llegar Para junio Julio Así poder Tener unos Dos Tres meses Para planear Todo Para comprar Los vuelos Con buen Tiempo De anticipación Que no nos Salgan tan caros Y poder También agendar A la gente Porque Créanme que Agendar Podcast Agendar Gente Toma tiempo Toma mucho Esfuerzo Hay que cuadrar Muchísimas Agendas Hay que Hay que hacer Un esfuerzo Magnánimo Y aparte Si lo quieres Hacer en tres Ciudades Estamos hablando De que O sea Va a ser algo Muy intenso Muy 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 Intenso Este No sé cuántos días Estaremos en cada ciudad Pero pues no va a ser así Como vamos de vacaciones No O sea Si vamos a aprovechar Lo más posible El poco tiempo Que tengamos libre Pues para que Dharma Conozca también Más de México Y se vaya más Este enamorado De México De lo que ya está Y también Agendar las rutas Entonces en cuanto En cuanto a tiempo Eso es lo que Nosotros hemos estado Como viendo Que hace sentido Por las características De lo que Conlleva la logística Todo depende Si llegamos Chavo Todo depende De ustedes Ahora si Que el poder Lo tienen ustedes Si De hecho Estamos pensando Ya sabéis Que a veces Se alcanzan Esos límites Esos Como los Stretch goals Se alcanza el presupuesto Y hemos pensado Que El monto sobrante El superávit Haremos Una especie De De encuesta Para ver si Queréis que vaya Para el banco De monas chinas Del negas O vaya Para O vaya Para mi silla Gamer Porque Tengo No sé si se ve Pero esto es Es una silla De cocina Por favor No No puede ser No puede ser A estas alturas La gente me dice Pero Pero Y esa silla Que yo Pues es la que hay De la cocina Es la que me traigo Y aquí me siento Y en cuanto termino El podcast Se vuelve a la cocina Si No es broma Si Si Hay que Hay que Hay que ver eso Darma Hay que ver Si te puedo mandar Una silla Me voy a juntar Me voy a juntar Con Kira Y decir Oye Que tal Si en vez de pagarle Darma Le compramos Una Una silla Una silla Gamer Ándale Es que os veo A vosotros Que tenéis respaldo Y estáis bien cómodos Y yo aquí Se me queda El culo carpeta El culo cuadrado Ya estar sentado En las maderas En las tablillas Por favor No pero Si nos hace Mucha ilusión Este proyecto La verdad Es de que Yo si estoy Muy emocionado También Vamos a hacer Merche especial Del proyecto No se va a quedar Solamente En En eso De De este Pues si O sea No se va a quedar Nada más En Que se movió Se movió A ver Espérenme tantito Oye Ernesto No se No se cuanto Tenía movida La cámara Entre tu y yo Las sillas gamer Son mejores Es que Se siente Se siente Uno como diciendo Ahora si Ahora si puedo Streamear Ocho horas No pues es que Definitivamente Si te ayudan O sea Eso que ni que Definitivamente Si te ayudan Yo aquí Cuando hago doblete De que tengo que Grabar dos sesiones Continuas Ajá Ese me queda Me duele el culo Al final Es verdad Y tengo cojincillos Porque Porque sin cojines Es imposible Pero me encuentro En algunos momentos Que ya no se Ni como sentarme Que te empiezas A apoyar una pierna Se te duerme Luego te cambias A la otra Y acabas haciendo Un pifosio Que ya no sabes Ni como sentarte Como cuando llevas Muchas horas En el avión Que ya no hay postura Que valga Porque te duele todo Y dices No así no Así no Me pasa eso Y te estaba preguntando En serio Digo oye Esas sillas Si permiten La nueva silla Ergonómica Gamer 4000 Permite una perfecta Incorporación De las nalgas Para poder estar Streameando Ocho horas Sin ningún problema No algo Si te ayuda mucho Si te ayuda mucho Llama ahora Y además Te llevas Un cojín de Pikachu Pero bueno No pues claro Claro que te ayuda Es tecnología No al servicio De uno Pero bueno Como les comentaba Tenía ahí un problema Con la escena Que se movió Ahí un poquito No me he dado cuenta Pero no hay problema El audio se grabó bien Ahí ya Veremos A ver Cómo lo editamos Pero Como les comentaba Mi La ilusión La ilusión que tenemos En este proyecto Es bastante Y si voy a mandar A hacer merch Voy a mandar A hacer pines Con las ilustraciones Que me mandaste Voy a mandar A hacer ahí Unos pines Del Dharma Project Y todo eso Vamos a mandar A hacer también Pues los tarros Este que Que van a ir De regalo Para Para este Este grupo Selecto Que capitalista Que nos Que nos apoye Con más dinero Y pues Vamos a Generar contenido Extra para ustedes Vamos a A tratar De que Este viaje También sea Bastante agradable Para los que nos Estén apoyando Y al momento De ejecutarlo Pues van a tener Mucho Dharma Mucho Dharma Esperemos 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 La verdad es que Espero con muchas ansias Vamos a Seguir Yo desde luego Voy a ir preguntándote A ver cómo va El proyecto Para ir haciéndome A una idea también De ir ilusionándome Para el momento En el que vaya Si es que llego a ir Lo cual pues Estará genial Estará genial Lo único que no Que no voy a poder hacer Y que os he visto Hacer a Negasi a ti Es eso De los stand up Que a mí No sé si me vaya A dar un ataque De pánico escénico Porque nunca 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 En mi vida Bueno alguna vez Alguna vez Tengo que admitirlo Pero eso de coger un micro Delante de la gente Y ponerte a hablar Como que A mí me da un poquito De De cosa Me da mucho respeto Y os veo a vosotros Muy naturales De que Ay que bromeando aquí Con la gente Y no sé qué Y digo O sea Cómo lo hacen Les vale verga Y el Negas Al Negas Se le ve muy suelto Se le ve muy bien Sí Yo pensé que iba a soltar Más hate Pero no Se le ve comedido Y desde luego Tú muy bien A mí Yo creo que estaría Como tartamudeando O la Pero Ahí vemos A lo mejor Necesito alcohol Como el Negas Ajá Yo creo que Es el lubricante social No por nada Le dicen eso Pues bueno gente Entonces Pues aquí dejamos Este video De presentación Esperemos verlos A todos ahí Por Patreon Por en el tier de miembros Y para poder vernos Después ya ahora Si en persona Olernos todos Los humores Ya para entonces Esperemos ya que El COVID sea Sea una historia Que contaremos A nuestros hijos En su momento O no Y Y pues Allá vamos Chavos Allá vamos Lo de Lo de olernos Va bajo la responsabilidad De cada uno Todos sabéis que Los españoles Olemos fuertote Así que Con precaución No se preocupen Si vamos Vamos a bañar A Dharma Todos los días En burbujas Negas y yo Bueno gente Entonces ahí Estamos pendientes Estén pendientes Para el contenido Que se viene exclusivo Alrededor de este proyecto Y pues nos vemos En la siguiente Dharma Que emoción Hasta la próxima Bye